Recuerdo la primera vez que salió la primera cafetera. Yo estaba en ese tiempo en Alemania. Oh, Alemania. De acuerdo cuando me metieron mis primeros mirados. Yo lloré un poquito durante dos días y tuve problemas. Oh, recuerdo también cuando salió la primera gandola. Yo estaba en ese tiempo en Corea del Norte peleando. En lo que me dijeron yo estaba asesinando a un estadounidense que en ese tiempo era amigo mío. Pero como tenía una cámara y tenía la cara llena de barro, no pude diferenciarme. Oh, también recuerdo cuando crearon la primera lona de Caradol. Se pegaba en un lugar y se pegaba y delinchaba. También recuerdo cuando crearon el primer aire acondicionado. ¡Acción! ¡Que me quema la luz, que me quema la luz! ¡Que me quema la luz, que me quema la luz! ¡Que me quema la luz, que me quema la luz! ¡Que me quema la luz, que me quema la luz! ¿Quién se oye? ¿Quién se oye? ¿Quién se oye? ¡Una cosa! ¡Una cosa! ¡A la la! ¡A la la! Era millonario ¡Oye, así nunca tiene un pelo! Y también no le daba real a los peluqueros ¡La la la! Y así relataba ¡La la la! La historia del profesor ¡La la la! ¡Laya! Agresivo ¡A la que le creen de la Gudrun! ¡A la que le creen de la Gudrun! ¡Se le va a traer la góndida! ¡Así a la que le creen de la góndida! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡¿Qué? ¡De mí! ¡Sí, sí! ¡Según relataba! ¡No! Una historia inventada ¡No! Se trata de un niño ¡No! Él era muy pillo ¡No! Él iba corriendo ¡No! Y un perro lo persiguió ¡No! El perro lo mordió Y nunca caminó ¡No! Al pasar de los años ¡No! Nadie supo del pobrecito regaño ¡No! ¡No! Desde ahí pensaron ¡No! El refrán que es de sus hijos ¡No! ¡Carabaza, carabaza! ¡No! Cada quien para su casa ¡No! Porque un niño lo mordió un perro ¡No! ¡No! Y así conmigo que la hizo ¡No! ¡No! El niño que lo mordió ¡No! El perro se murió ¡No! 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 ¡Canta Rufla Tecatiru! ¡Con comparte! Según relataba, la doctora de Rufla Tecatiru Era un resalto que tenía el profesor Y se lo puso de parlamento a la niña Gabriela Ella de vez en cuando Así aún está Y decía ¡Cachismo, cachismo! Y así como de la historia ¿Por qué nos paramos? Era porque hay mucho trabajo ¡Hay un camión de vaca! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Segusté la tabla! La historia del niño que dejó la pistola dos veces Conocido como Noel Ángel Que primero dejó su pistola Él estaba en el Ateneo Esperando el estreno de tanta Luego agarró Y la escopeta no llevó Él dijo que se le escondieron Pero de un indio fue y se la buscó Luego hicimos un viaje Hacia la ciudad de Andalucía Y el profesor le dijo No dejes la pistola ni que la quiten Maitando un minuto Para el estreno de la obra Cuando el ángel lo cargaba la pistola No dejes la pistola El profesor le dijo No dejes la pistola El profesor muy bravo No dejes la iban en la cabeza No dejes la que no la dejó Y así la historia concluye Y así la historia concluye Y esperamos el próximo entreno Y esperamos el próximo entreno Que no el ángel dejele Y así concluye la historia Y así concluye la historia Y así la hazards Hacen como tu hace poco ¡ Nueve, nueve! ¡ De luego! ¡De luego! ¡A la 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 la! ¡¿De luego?! ¡Si, Penti, mi Jajaja!!! ¡Si,いました! ¡Si! ¡Otro heures!